desde Denver. Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Luisa Collins. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez, muchas veces hemos informado de casos de abusos en los que las víctimas no tienen estatus legal en el país y que no dan partes a las autoridades por temor. Sin embargo, una vez más insistimos en que existen protecciones con o sin documentos. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con los detalles de uno de estos casos que sólo verá aquí en Noticias Univisión Colorado. Vanessa, este caso se trata de una denuncia por parte de los padres contra la escuela a donde su hijo asistía. Precisamente Luisa, se trata de un padre de familia que de acuerdo a lo que nos comentó su hijo ha sido víctima de maltrato infantil. ¿Por qué me lo abusan? Yo siento que cada vez que he preguntado por respuesta no hay. Juan Carlos Granillo es un padre desesperado que busca una explicación por los golpes que según afirma ha recibido en varias ocasiones su hijo de 5 años en la primaria Longmont States. La primera vez fue en su cabeza, la segunda vez fue que dijeron que una avispa lo había picado, la tercera vez apareció como un moretón en la mitad de la espalda y la cuarta vez son como, para mi pensar, son como quemadas a un lado de su espalda también. Ha intentado buscar una explicación y acudió al distrito escolar San Brain Valley, lugar donde le informaron el procedimiento a seguir. El segundo paso es una detectiva, como que me quiso intimidar a mí con un policía, con una detective, o sea, no tengo miedo porque no tengo nada que esconder. Estoy protegiendo a mi hijo, yo sé que no habla, pero él tiene mi boca, que yo puedo hablar por él. Este es el primer reporte de él. Para este padre, el reportar el hecho a la policía le causa temor y lo principal, él dice, es proteger a su familia. Porque no quería tener problemas con mi señora, porque no tiene papeles. Nosotros acudimos con un abogado para dejar en claro los derechos que protegen a las personas, sin importar su estatus migratorio. Una persona indocumentada en los Estados Unidos tiene todos los derechos legales y constitucionales de cualquier otra persona presente en los Estados Unidos. Además, suprayó el abogado Simons que es muy importante reportar esos abusos a las autoridades competentes para que sean ellos quienes tomen cartas en el asunto. Si sospecha que hay un hecho criminal, debe hablar con la oficina del fiscal, debe hablar con la misma policía. Hasta este momento, las autoridades del Distrito Escolar de San Rain Valley nos han informado que no pueden dar ningún tipo de información sobre el caso del hijo de Juan Carlos Granilo, ya que se encuentra bajo investigación. Es lo que tenemos por ahora y regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Vanessa.